Hola a todos, soy Sergio López, el desarrollador y fundador de Pokémon RP, un servidor de GTA V, Roleplay que funciona sobre Phyfen y recrea las mecánicas de Pokémon en un servidor de este estilo. ¿Qué tiene este servidor? Pues tiene sistemas de captura, diferentes Pokéballs, tiene combates contra Pokémon salvajes, combates contra otros jugadores, gimnasios, guarderías, objetos, centros Pokémon, etc.